¡Yepa, yepa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Je, ja! Bueno, vamos a ver el Rey Marvel ¡Je, ja! Señor cantinero, un trago por favor Yo quiero brindar, yo quiero brindar Por la que se fue y por la que viene Señor cantinero, un trago por favor Yo quiero brindar, yo quiero brindar Ya tengo a mi princesa, la niña que yo quiero La saco a pasear, la saco a pasear Nació de mí, querer a ti En noche de calor, vamos al amanecer Con música del Rey, del Rey Marvel Del Rey Marvel ¡Je, ja! ¡Je, ja! Señor cantinero, un trago por favor Yo quiero brindar, yo quiero brindar Por la que se fue y por la que viene Señor cantinero, un trago por favor Yo quiero brindar, yo quiero brindar Ya tengo a mi princesa, la niña que yo quiero La saco a pasear, la saco a pasear Nació de mí, querer a ti En noche de calor, vamos al amanecer Con música del Rey, del Rey Marvel Del Rey Marvel ¡Je, ja! ¡Bueno! Esto fue el Rey Marvel ¡Je, ja! ¡Ya! ¡Je, ja! ¡PuKuKuKuKuKuKuu! ¡Gracias por ver!